Música Música Gracias. 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 que hoy nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos, estamos muy orgullosos de poder invitarlos y ver una muestra, la base que la gente organizaba en Antocha puede lograr. Es una obra que nos sentimos muy orgullosos y como tal debemos valorarla ya que es un trabajo que nos ha costado mucho y gracias a nuestros diputados antiguistas que es de toda la gente y que siempre nos consentir es como más posible este gran trabajo que es de todo el nivel. Bien, es así como tenemos el honor de que el profesor y las diferentes personalidades que nos acompañan hagan el corte de revisión que significa la entrega de esta gran obra. ¡Gracias! 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 Uy, los subsidios, los subsidios Yo nomas me vicio por aqui Allí vamos, no hay problema Esto no hay nada Hay un mazú���ям Ven compré сто A tu lídida... ¿Ustedes le gustan cómo trabajan otras personas? Ah, sí, comandado. Por eso yo no estoy... Acudí el link a mi señora hace como vos. No hace el link a la... A mi A. Bueno, si está bien o está mal. Bien, bien. Amos Hernández. Con derecho a premio. Estás teniendo esto. Hay personas que le quieran... Tienen vergüenza de hablar en usted. ¿Pero cuál es el programa? Que tienen que sentir orgullosos. Claro que sí, muerto, pero... No, no, no. No es orgulloso. A veces usted lo ve, también lo ve. Es el idioma, pero... Es que no tiene vergüenza. La gente... Ya no habla. Ya no habla. Ya no, ya tiene. Lo saben. Sí. En el misterio. En el agua. En el agua. Yo por aquí... Nuestro abuelo, los hijos de esa tierra. Acabé a su abuela, o tal, o mal. Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo no me entiendo. Una cosa que vi... Y lo estamos viviendo, ¿no? Bien. Entonces... ¡Papero! 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 Bastante, bastante bueno. ¿No nos pongamos? Que nos den mejor. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aunos no se convocinas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aunos no se convocinas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aunos no se convocinas! 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 ¡Aquí! ¡Acusar! ¡Aquí! 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 ¡Que arrivan dosue�as, competeren! ¡Que viva la salud, competeren! ¡Que viva la salud, competeren! ¡Que viva! ¡Novote! ¡Maaestron! ¡Aribe! ¡Novote! ¡Maaestro! ¡Aribe! ¡Novote! ¡Novote! ¡Bravo! 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 ¡Ja! ¡Lua-de-dua-de-dua-dua-dua-dua! ¡A��는rzej say itinahiveness! ¡Quién es el E-S-I-S-G-M! ¡Viva el E-S-T-E-L-E-U! ¡A la defensa de los policías! ¡Aquí! ¡A la defensa! 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 ¡Que se sienta de ánimo, compañeros! ¡Ya falta poco! ¡Y un rico, bonito, protestora después del acto! ¡A la defensa, compañeros! ¡Y pollo! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡Así caminamos dos latinos, que nos vamos a hacer! ¡Es el que nos vamos a hacer! ¡Es el partido en el planeta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Diputados no existan! 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 ¡Aquí! ¡Ala! 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 Vamos a escuchar a nuestra compañera en este punto final y vamos a seguir observar algo que es en la carretera de la misma manera que también es un loro de toda esta campesina carretera que estoy presentando ¿verdad? Aquí está, que son hermanos, y que es precisamente una de las comunidades más aisladas del municipio, pero que gracias a la labor de la organización se ha logrado una realidad digna, una realidad muy importante. Esta realidad pues va a salir al punto que comúnmente es conocido como Dante Pachelet. Gracias. ¡Qué viva! 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 ¡Aquí les se muestra! ¡Aquí es el primer, la justificación de una compañera más, doctora entrener a Jenny Horacio Gávila, que la continuación está en la palabra. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan. Yo como una bendición hermana de esta calle, y antorchista también de esta comunidad, el superpaciente de la gente. Yo me apoya por esta calle que se roda, gracias a nuestros diputados, a nuestra organización que siempre ha sido honrada y trabajadora, y disculpen por esto. Aplausos Si quieres, debes bailar con la noche campesina. 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 Los pueblos progresistas. Los pueblos progresistas. Los pueblos progresistas. Los pueblos progresistas. Progresistas. ¡Impresista! De todos los viajes campesinos. De todos los viajes campesinos. ¡Compre critique, debes bailar con la noche campesina. ¡Aquí y allá! ¡Aquí no se triunfará! ¡Aquí y allá! ¡Aquí no se triunfará! ¡Aquí y allá! ¡Aporta Tampocuma! ¡No me explico! ¡Y no matando rumbo! ¡No van a morir! Compañeros, después de todas las consignas y hoy con más alegría, hoy estamos de fiesta porque estamos inaugurando una importante calle aquí en este lugar. Por eso, compañeros, nos dedicamos para que juntos despeguemos el día de hoy ante tan importante trabajo que han demostrado los compañeros diputados andorchistas. ¡Viva Andorcha Campesino! 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 ¡Viva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!